Música Vinimos hasta el hermoso dique Ameguino a pasar una tarde con mi familia Bueno esta es una de las cosas que nos gusta hacer en familia venir y poder no solamente hacer el video sino pasar el día y hoy nos tocó hacer un asado volviendo a mis viejos anhelos de un canal de cocina que lo tengo en algún momento, tengo que volver a retomarlo ahora me tocó cocinar un matambre así que comemos algo, les muestro un poco el camping municipal salimos a recorrer en familia salimos a recorrer en familia con unos mates, algo fresco y a mostrarles este hermoso lugar el dique Florentino Ameguino ahí terminamos el asadito así salió el matambre a entre medio dos panes y a comer ahora después de la comida tocó unos mates acá con mi compañera vamos a tratar de hacer la digestión caminar un poquito y vamos a empezar a recorrer miren lo que es este lugar tenés todos los árboles parece un camping común pero si miran un poquito más lejos tenés toda la montaña atrás vamos a ver acá en el dique aquí pueden encontrar muchas cabañas y lugares para alquilar pero bueno en la parte del camping municipal que es de este lado del río donde estamos nosotros tenés justamente muchísimos kilómetros en los cuales podés llegar en auto y otros muchos kilómetros más en donde podés seguir caminando tenés de todo lo que ves acá miren le hago un paneo las rocas ahí atrás de fondo de ese lado está el río y de este lado del río tenés las otras rocas allá los paisajes son hermosos y además encontrás todo tipo de plantas y miren esto unas moras que es de esta planta de acá es un arbusto gigante todo esto que se ve así acá atrás todo eso hasta el fondo y del otro lado hay más arbustos justo llegamos y ahora están apenitas empezando a madurar ahí se llega a ver pero bueno yo me imagino que dos o tres semanitas más todo eso se va a poner de color oscuro y va a estar ideal para venir a comer ahora nos vamos a mojar un poquito en el río y vamos a caminar hacia el fondo así le vamos mostrando varias partes de este hermoso lugar vamos a caminar Gracias por ver el video. Bueno, acá llegamos arriba y pueden ver la imagen que es impresionante, tenés todo el río allá abajo, el otro camping que se ve del otro lado y ahora nos queda bajar y seguir caminando. Para un día como hoy esta parte de sombra es ideal. Vamos a bajar ahora con la familia y vamos a seguir caminando un poquito más. Veníamos caminando y llegamos al final. Ahora pusieron un alambrado y se prohibió pasar. Así que se puede caminar bastante pero bueno, ya tienen el lugar un poco más limitado. Tenemos el río de fondo y unos patos. Y de este lado, miren como viene bordeando toda la montaña. O sea que las rocas te acompañan de principio a fin. Encontramos por todos lados, seguimos encontrando moras. Así que vas sacando si llegas en época. Vamos a volver, vamos a disfrutar un poquito más y nos volvemos a casa. Así nos despedimos con otro video más y no se olviden que todos los viernes a las 8 de la noche hora de Argentina subimos un lugar nuevo en nuestras redes. Nos vemos amigos. Gracias.